Música Bienvenidos a mi canal, yo soy Febe Navarro, hoy les presento un relleno de sándwich, así es que si quieren ir a ver los ingredientes y el procedimiento para realizar esta deliciosa receta, se las presento a continuación. Estos son los ingredientes para hacer un relleno de sándwich, voy a ocupar en esta oportunidad dos pechugas, cada pechuga pesa una libra, también le voy a agregar dos ramitas de apio, que va a ser un tallo y una rama, media cebolla, tres dientes de ajo, cuatro tazas de agua, y a esas cuatro tazas aquí le voy a agregar el pollo, lo he dejado sin piel, porque no va a haber necesidad de agregarle, pero si ustedes desean le pueden agregar, le voy a poner el apio, la cebolla la voy a partir en dos y los dientes de ajo. le voy a agregar sal al gusto, van a ser aproximadamente unas dos cucharadas y al agregarle todos los ingredientes, lo tapo y lo llevo a cocinar a fuego medio por unos 25 minutos. Los vegetales que le vamos a agregar al relleno va a ser media cebolla, un manojo de perejil, el perejil ya saben que no tiene raíz, pero si desean agregarle cilantro le pueden agregar, le voy a agregar un tallo de apio, zanahoria y lechuga. No le voy a agregar repollo, sino va a ser la lechuga. Algunas personas no les gusta la lechuga, sino el repollo, agréguenselo, o pueden omitir también la zanahoria, pero entre más verdura lleve, más nutritivo van a quedar estos rellenos de sándwich. Lo que voy a hacer es rallar, picar finamente y también rallar la lechuga y la zanahoria y estos serían picados. Y ahora les presento los demás ingredientes como es el yogur, yo no le voy a agregar mayonesa, pero si ustedes desean le pueden agregar aquí en mi canal, está la mayonesa sin huevo que en la cajita de información les voy a dejar el link para que ustedes vean cómo se hace una mayonesa sin huevo o la mayonesa tradicional comercial, también le pueden agregar. Yo le voy a agregar yogur natural, 125 gramos, y le voy a agregar pepinesa. Para las personas que están en otro país y no encuentran este aderezo, acá en la cajita de información, también te voy a dejar el link de este aderezo, la receta que es deliciosa para este tipo de rellenos. Tengo sal y pimienta al gusto, acá están los vegetales, el perejil, la zanahoria, el apio, la cebolla, la lechuga y el pollo. Que el pollo ya lo desnebré. Miren cómo ha quedado. Entonces ahora lo que voy a hacer es juntar todos estos ingredientes. Le voy a colocar la lechuga, que ya la hemos picado, y el pollo, que ya está desnebrado. Y lo que voy a hacer es mezclar muy bien. Lo voy a ir mezclando ya. Y cuando ya lo hemos mezclado, voy a mezclar los demás ingredientes, como es la zanahoria. Lo voy a cambiar de bol, para que este sea un poco más grande, y me dé, pues, espacio para yo poder mezclar todos los ingredientes. Ahora le voy a agregar zanahoria, que la tengo rallada finamente, trocitos de apio, la cebolla, si ustedes no la quieren en cuadros, o picada, la pueden rallar. Y el perejil. Nuevamente lo voy a mezclar. Y ya mezclado, entonces le agrego la sal y pimienta. Le voy a agregar el yogur natural. Ahí va a ser a su gusto. Si ustedes desean, le pueden agregar más. Si no, menos, como desean, tres cucharadas de pepinesa o sprig sándwich. Lo pueden buscar, que también en algunos países se comercializa. Y ya, todo me... acá los aderezo. Entonces, lo que voy a hacer es mezclarlo muy bien. Si ustedes ven, si les hace falta yogur o pepinesa, pepinesa, entonces agreguen a su gusto. Ya está acá el relleno, miren, ya está bien mezclado. Si ustedes lo quieren más cremoso, le pueden agregar más yogur, mayonesa o pepinesa. Ahí sería al gusto de ustedes. Ahora lo voy a poner en otro traste y luego voy a rellenar unos panes para que ustedes noten. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Acá en el botón donde dice suscribirse, apriete, active la campanita donde dice todos. Y ya está. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que yo subo. Ya lo sabes que debajo del video dice suscribirse, suscríbase. Un dato muy importante es que ustedes lo tapen muy bien, lo dejen en refrigeración y este relleno así puede durar hasta cuatro días. Más ya no. Así es que ya lo saben que puedas tener toda la semana, poder rellenar estos sándwiches a tus hijos. Hoy lo voy a rellenar, yo lo voy a hacer de tres capas y ya está listo para el relleno. Miren, ya a disfrutarlo. Miren, ya sí, a disfrutar de este sándwich. Ya lo podemos hacer así y queda delicioso. Bueno, espero que les haya gustado este video y que si te ha gustado, no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba que lo puedas compartir que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos Mipideos en las redes sociales y ya lo sabes que el que aún no está suscrito, suscríbase. Nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta si Dios me permite. Bendiciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!